Independientemente de como muchas personas puedan ver este video, independientemente como tú quieras ver este video y como tú lo quieras consumir Recuerda que lo que tú consumes en Facebook es lo que llevarás a tu día a día, así como cuando tú escuchas música que te inspira Así mismo tendrás la moral, si eres una persona inteligente te quedarás, pero si eres una de esas personas que simplemente anda por Facebook Buscando chismes, polémicas y toda esa cuestión, simplemente desliza hacia arriba que este no es tu video Soy muy claro por ese contexto, mis videos son supremamente aburridos, soy claro y lo digo, pero son aburridos porque son informativos Cuando un profesor te da demasiada charla te está enseñando, pero tú eso lo ves aburrido Lo que tú no sabes es que te está haciendo un favor y así mismo son mis videos, son aburridos porque te estoy dando mucha cosa para entender Primero tengo que entrar en contexto y vamos a hablar un poco del reconocido influencer el rey del guarapo Esta es una figura que se ha creado un imperio tan grande que tiene que utilizar hasta gente para que los corten No vengo a criticar ni a decir nada malo de este artista, simplemente vengo a dar mi punto de vista y lo que yo creo respecto a todo lo que está sucediendo Pienso que para esto se crearon las redes sociales, que hay personas como yo y personas como él Somos mundos totalmente diferentes, siendo que yo construyo y él destruye Y con esto no me estoy comparando con él, sería supremamente una locura comparar Pero simplemente estoy poniendo una gran diferencia entre los lineamientos que existen entre él y entre yo Este video más allá de hablar de ese artista quiero darle una reseña muy importante Y es que en realidad no están valorando el trabajo de algunas personas que en realidad sí están dando mucho de qué hablar Y en realidad están haciendo un trabajo profesional como DJ Profeta Que fue un artista que se merece las millones de visualizaciones que ha obtenido hasta hoy en su plataforma de YouTube Ya que con el tema ya perdiste ha obtenido casi 6 millones, casi 7 millones de visualizaciones en la plataforma Y en realidad a él sí lo podemos considerar como el rey del guarapo El guarapo es un ritmo que hacen o que utilizan como una cortina Antes de empezar el baile, antes de los DJ empezar a colocar su música Lo colocan delante como para hacer una entrada animosa Como un basile, como si fuera el ritmo de dembow Repite, repite la palabra hasta que se vuelva algo pegajoso Un ritmo llamativo, así le podemos llamar nosotros en la costa El espeluque Y en realidad eso sí lo podemos considerar como un trabajo profesional bien hecho Les voy a explicar qué es lo que está sucediendo con todo esto de rey del guarapo y todo eso Porque es que esto se ha prestado para muchos malos entendidos La cultura del guarapo es algo que viene iniciando ahora Así que el primer impacto que tenga así lo va a tomar la gente desde ahora hasta que finalice todo esto Y el primer impacto que se están llevando nuevas personas es el impacto que está dando este joven Supuestamente rey del guarapo El cual tiene que utilizar escorta El cual cuando las chicas lo ven se desmayan Que para mí suena totalmente a algo muy absurdo Y que creo que todo esto lo están creando con marketing Pero este marketing lo tiene que utilizar una persona que se encuentra haciendo un trabajo profesional No personas que se encuentren haciendo un trabajo mojoniano Como por ejemplo este chico Él está haciendo un trabajo que para él es profesional Pero en realidad te escuchas sus canciones y ves sus bailes Y no te parece nada profesional Como esto ha sido lo que se ha vuelto viral Y este es el primer impacto que le estamos dando a las personas Que en realidad no conocen la cultura Y que se están enterando y que se están empapando Que existe un ritmo que se llama guarapo Pero cuando escuchan el primer guarapo que se fue viral Van a escuchar esto Y ni siquiera saben que ya perdiste DJ Profeta Era un guarapo Entonces cuando digan ah pero el guarapo es una porqueta Entonces esa va a ser la primera impresión que vamos a tener todos O al menos las personas que no conocen la cultura Y de ahí nos van a denominar a nosotros los coteños Como que hacemos una música de mierda Como que hacemos un contenido Como que hacemos O que manejamos las redes sociales solamente con chisme polémica Y cosas así Gracias al trabajo que se encuentra haciendo esta persona En realidad no tengo nada en contra de él Ni me interesa lo que haga Me parece perfecto lo que está haciendo Porque está ganando plata Y cada quien trabaja y lucha por lo que quiere Y consigue las cosas a la manera que la quiera conseguir No me interesa No tengo nada en contra tuyo Porque con poco o mucho Yo siempre genero gracias a las plataformas de Facebook y Youtube Pero si tengo que hacer ver esto al público Muchas personas que no conocen la cultura del guarapo Y creen que en realidad Como este joven la está mostrando Que está en este momento viral Creen que es de esta manera Y no es de esta manera El guarapo es un ritmo más bacano Más profesional Más excelente Con mejor calidad Y toda esa cuestión Esto que él está mostrando Es una recorcha que él está haciendo Para las redes sociales Y generarle a algunos seguidores Les puedo asegurarle que al plazo de 15 Un mes Ya este artista ya dejará de existir Y seguirán dándole Los que en verdad se encuentran Haciendo un trabajo profesional Cuando es mucho lo que se muestra Es muy de poca calidad Pero cuando es menos lo que se muestra Cada vez que DJ Profeta sale Saca un vacile totalmente nuevo Y demasiado bueno Pero este artista que se encuentra Sacando prácticamente 3-4 vaciles al día Eso de mucho no se espera muy buena calidad Es un cálculo totalmente ilógico Pero bueno en definitiva El caso es que yo siento que Estamos comunicando mal A las personas Que en realidad no conocen la cultura Y que le estamos brindando Un mensaje que no es el adecuado Porque el mensaje adecuado Es verdad Mostrar a los que están haciendo Un trabajo profesional Por una cultura que quiere resaltar Pero mostrar algo Que en realidad nos va a afectar Que es hacer viral un video Que en realidad De un chico que no baila No canta No hace nada Por ejemplo Yo soy uno de los que opina Y dice que en realidad Tenemos que hablar Y resaltar algunas cosas Que en verdad se merezcan Que sean resaltadas Pero bueno En fin Las plataformas y las redes sociales Son utilizadas Y cada quien las ve De la manera que las quiera ver Yo por ejemplo Me salen muy pocos Los contenidos de este joven Porque mi contenido es otro Mi contenido se trata De otra cuestión Y yo informo más a la gente Cosas estúpidas Así como esta Quizás en algunos momentos Me salen Porque están demasiado viral Y por lo tanto Facebook lo viral Lo viraliza Al punto de llevárselo A todo el mundo Así que yo no tengo Nada en contra de él Pero si en realidad Tengo algo muy en contra De los fanáticos De aquellas personas Que idolatran a estos ciertos De influencias Que en realidad No aportan nada A la cultura Y que en vez de apoyarla Están entorpeciendo Su proceso Y que en vez de dar Un buen comunicado Lo único que están haciendo Es mostrar algo Que en realidad no es Y las personas que no conocen Por ejemplo Las personas paisas O los rolos Cuando escuchen esto Van a decir Si esta es una champeta Si esta es una música costeña Si esta es un vallenato Yo no quiero escuchar esto Esto es una basura Me parece que esto No debería existir Ahora les voy con un caso Muy diferente Y estamos hablando De los diferentes públicos Que hay Por ejemplo El público de otro país En realidad Apoya las cosas Que en verdad Se encuentran trabajando Y apoyan su género local Y todo eso Pero no creo que Vamos a apoyar una cosa Que pueda afectar La visualización O la manera Las perspectivas Con la que la demás gente Que no se encuentre empapada Nuestra música Nos vea No acepto que nadie Envea la champeta mal Ni el guarapo Mucho menos Aunque sea un ritmo Que venga empezando ahora O tenga mucho tiempo Haber empezado Porque no estoy muy empapado De esa cultura Pero no voy a aceptar Que nadie la vea mal Y mucho menos Que nadie la haga ver mal Porque esta es una cultura Que si o si Nos va a representar a nosotros Tal cual como nos representa Un buen vallenato Esos vallenatos De Beto De Diomedes Y toda esa gente Como una champeta También de Luister De Mr. Black Y toda esa gente Son música Que en realidad Vale la pena apoyar Y mostrar Cuando vengo un turista Yo me siento orgulloso Si lo veo escuchando Una champeta De cualquiera de esos artistas Ya mencionados Pero en verdad Cree que a mi Me va a llenar de orgullo Que venga un rollo Y escuche la porquería De música Que se encuentra Haciendo este joven Y diga Coño costeño Ustedes hacen una Música En realidad Eso para mi Sería un abuso O una falta de respeto De parte de todas Esas personas Que le dan like Y en realidad Dicen que este pelado Como todo ese público ciego Que él maneja Que dicen Tú eres el futuro Al guarapo Déjame decirte Que tus amigos Te están engañando Y que simplemente En algún momento Pasarás de moda Y los pesitos Que lograste obtener O si apenas Estabas amontonando Los requisitos Para monetizar tu página Déjame decirte Que no te van a alcanzar Ponte a hacer Un contenido productivo Después de que ya Estás pegado Puedes hacer cualquier cosa Cuando tú estás pegado Lo que hagas Siempre será bien recibido Pero bueno Pañen y coman